Los tratados son algo que no están muy de acuerdo con los resultados, con los tratados con la Unión. El tratado de libre comercio con Europa, si bien favorece a grandes productores, otros se ven afectados, como la produccionera y la agrícola. Elizabeth Bravo, del colectivo Ecuador Decide. Justamente el Ecuador negoció con la Unión Europea el ingreso de productos lácteos, no de leche líquida, porque la leche nunca se exporta de forma líquida. Igualmente Colombia en el tratado, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, aceptó importar lactosuero. En tal cantidad de lactosuero que está comenzando a entrar al Ecuador, vía Colombia, lactosuero es mucho más barato que la leche. Entonces, lo que están en este momento los pequeños agricultores, ganaderos, a dos años de firmado el tratado de libre comercio, es que están con lactosuero importado, mucho más barato, y el precio de su producción lechera está comenzando a bajar, o en muchos casos ni siquiera ya les compran. Para la experta, el gobierno no solo es de los grandes productores, también debe velar por los sectores vulnerables. Que el gobierno, no solamente es el gobierno de los bananeros, de los floricultores y de los grandes grupos, es de todos. Debería, sobre todo, mirar por los grupos más vulnerables. El impacto ambiental que producen las camaroneras es significativo, y a futuro podría dar la producción agrícola. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha comenzado a proliferar en tierras altas. Entonces, significa que ya no son camaroneras que están en manglares, sino en zonas agrícolas, donde debería estarse produciendo alimentos para la población y no para exportar. O también están desapareciendo algunos bosques, por ejemplo, bosque seco en Managua. Las últimas víctimas de bosque seco están dando, están proliferando esas camaroneras en tierras altas. Carlos Ibarra Salazar, RTU, el canal de las noticias.